El Lionel intenta levantar, sale primero, Davinson, gol de Prato. Gol de Argentina, Prato. De cabeza Davinson se levantó, pero no alcanzó a cabecear la pelota. Recibe muy, muy solo Lionel Messi tocayo. Sí, aparte de eso, creo que estaba, desde el momento en que cometió la falta que terminó en el gol, el primero de Argentina, estaba ido del partido Barrios, Wilmar Barrios. Lo que pasa es que Javier Messi está muy pegado a la banda, está recibiendo, no hay una marcación estricta. Él recibe solo, en cara, y él está jugando a la espalda de James, y James no es el indicado para marcarlo. Y Balanta lo deja recibir, llega tarde Barrios a marcarlo. Válido, profe, pero usted tiene que jugar con la intención del contrario. Sí. Si él está, si él está Messi, está recostado a la banda, lo primero que tiene que estar pendiente Barrios es... Exacto. Si le van a levantar la pelota a Messi, y se ahorra en el recorrido, anticipándose en el momento en que le hagan el lanzamiento. Álvarez, Balanta tiene que estar mucho más atento, porque esa es su tarea, su función. Vigilarlo al hombre que está en su zona, y en este caso Messi, que está pegado a la banda. No puede permitir que reciba allí. Bueno, tenemos 23 minutos de la primera parte. Gracias. Gracias.